Hola chicos, ¿cómo andan? En este video vamos a discutir un poco acerca de los modelos atómicos. Resulta que pasaron unos años y se dieron cuenta de que Dalton se había equivocado en algo. El átomo sí se podía dividir, inclusive está compuesto por diferentes partículas. El primer modelo que apareció que nos buscaba explicar la forma que en realidad tenía un átomo fue el modelo de Thomson. En este modelo lo que se puede observar es que el átomo era una partícula esférica cargado de una masa positiva y tenía incrustados electrones de carga eléctrica negativa, de manera tal de que neutralizaban la carga positiva de esa masa. Muchas veces para recordar el modelo de Thomson lo que se dice es que es el modelo del pan dulce, en donde se ve que las frutas secas serían los electrones y el pan sería, digamos, la masa de carga positiva. Luego apareció un modelo un poco más sofisticado que es el modelo de Rutherford, el cual nos decía que el átomo estaba compuesto por dos regiones. Una región en el centro pequeña en donde se concentraba la mayor parte de la masa del átomo y que tenía carga eléctrica positiva, a la que denominó núcleo, el cual estaba rodeado por una corteza en donde se encontraban los electrones moviéndose. Luego aparece el modelo de Bohr, el cual nos dice que en realidad los electrones no circulan alrededor de una corteza azarosamente, es decir, por donde quieren, sino que lo hacen en órbitas circulares a las que Bohr llamó niveles de energía. El primer nivel de energía, que se conoce como el estado fundamental, es el que tiene menor energía y a medida que nos vamos alejando del núcleo, estos niveles de energía van teniendo mayor energía. La diferencia de energía que hay entre dos niveles va a ser menor a medida que más lejos estemos del núcleo. Por otra parte, un electrón puede pasar de un nivel de energía inferior, por ejemplo, nivel 1, a un nivel de energía superior, por ejemplo, nivel 2, pero para eso necesita que le demos cierta energía. Por otra parte, también nos dice que ese electrón que se encuentra en el nivel 2 podría pasar a un nivel 1, es decir, a un nivel inferior, y la energía de sobra la emite como radiación. Y por último, Bohr nos dice que en cada nivel de energía no puede haber un número infinito de electrones, sino que hay un máximo de 2 por n al cuadrado. Esto quiere decir que si yo tuviera en el nivel 3 de energía, yo en el nivel 3 puedo tener 2 por 3 al cuadrado, es decir, que puedo tener un máximo de 18 electrones. Esto es todo por ahora, lo que les pido es que repasen los tres modelos atómicos a nivel teórico, sigan estudiando y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!